Ejército se enfrenta al CJNG en Jalisco. Noche de terror. Sangre y fuego en Jalisco. El cártel Jalisco, Nueva Generación, intensifica sus ataques en el estado de Jalisco, llevando consigo ejércitos de sicarios fuertemente armados, buscando no solo amedrentar, sino mantener su control sobre la zona y recordarles a sus ciudadanos el horrible mensaje de que el jefe sigue siendo el Mencho. El CJNG, bajo liderazgo de Nemicio Seguera Cervantes, alias el Mencho, es una de las organizaciones criminales más temidas y poderosas de México. Han demostrado no solo ser capaces de traficar drogas en grandes cantidades a nivel internacional, sino además poder llevar a cabo operaciones a gran escala y enfrentarse a fuerzas de seguridad mexicanas en conflictos directos. Quédate con nosotros, pues el día de hoy hablaremos sobre la terrible noche de terror que dejó el enfrentamiento entre el cártel Jalisco, Nueva Generación y las Fuerzas Armadas Mexicanas. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte al canal si eres nuevo, así mismo como dejar tu poderosísimo like y activar la campanita de notificaciones. Eso realmente nos ayuda un montón para seguir trayendo contenido de calidad para ti. Ahora sí, comencemos. Conflicto El CJNG en numerosas ocasiones ha demostrado no temerle a la posibilidad de entrar en combate directo con las fuerzas de seguridad de la nación, cosa que en numerosas ocasiones han demostrado a través de ataques terroristas, no solo contra la población, sino haciendo uso de su armamento de alto calibre y militar para sostener combates y llevar a cabo emboscadas contra miembros del Ejército Nacional, Guardia Nacional, Policía Militar y demás organismos de defensa que diariamente luchan por detener la violencia generada por Nemesio Seguera Cervantes y su cártel Jalisco, Nueva Generación. Recientemente, en una escalada de violencia que sacude al estado de Jalisco, el ejército mexicano se enfrenta al cártel Jalisco, Nueva Generación o CJNG, en una noche de terror que dejó a la población en estado de shock. Estos fuertes enfrentamientos se llevaron a cabo a lo largo del estado de Jalisco en diferentes puntos, incluyendo áreas urbanas y rurales, dejando bajas no solamente para el cártel, sino también para los componentes de las Fuerzas Armadas mexicanas que se sumaron a la lucha por frenar el terror patrocinado a manos de este cártel. Esta violencia indiscriminada que se desató en la región deja en claro la urgencia de abordar la presencia y poder del cártel Jalisco, Nueva Generación, que además es responsable de una serie de actos violentos y terror en todo México. Jalisco, causados en gran parte por su política expansionista buscando tener presencia en toda la entidad federal. O seguir a Cervantes, es un zorro astuto. No da reparos en aprovechar las necesidades de la población buscando tener en todo momento un acceso a nuevos soldados para el cártel, utilizando en su beneficio la falta de oportunidades económicas en muchas comunidades, factor que Oseguera Cervantes sabe explotar muy bien, atrayendo cada día a más jóvenes a su cártel, engruzando las filas del narcoejército del CJNG, el cual envía por todo el país sembrando el caos y el terror para apoderarse de las diferentes zonas del Estado Azteca. Además, esta expansión tan agresiva por parte del cártel ha originado una proliferación no solo en el negocio del tráfico de drogas, sino un incremento sustancioso en su actividad criminal relacionado con la extorsión y el secuestro, que ha permitido al cártel aumentar de forma exponencial sus ingresos monetarios. Este enfrentamiento entre el CJNG y las Fuerzas Armadas mexicanas solo deja en evidencia lo complejo de la situación en México. La lucha contra los cárteles y la violencia que generan es un desafío constante para las Fuerzas Armadas y el gobierno mexicano. Sobre todo, si tomamos en cuenta la influencia en los recursos gigantescos que maneja el CJNG, los cuales lo hacen particularmente difícil de contener. Esto ha obligado al gobierno mexicano a trabajar estrechamente con las diferentes agencias de aplicación de la ley del gobierno de Estados Unidos, en un esfuerzo por abordar el problema e incluso amenaza grave que representa el CJNG. Las operaciones conjuntas y la colaboración internacional es vital si esperamos poder hacerle frente a una organización criminal de esta magnitud, cosa que aún así no deja de ser una tarea sumamente difícil debido a la vasta cantidad de recursos y redes de operaciones con las que cuenta el cártel. En última instancia, es necesario recordar que la lucha contra los diferentes cárteles, y en especial el CJNG en México, depende no solo de la aplicación de la ley y seguridad militar, sino también requiere de un enfoque integral, como hemos dicho muchas veces. La inversión en educación, desarrollo económico y oportunidades laborales es esencial para abordar la raíz del problema, y ya viene siendo un factor común entre las comunidades afectadas. La noche de terror de Jalisco es un cruel recordatorio de la amenaza que representa el CJNG y la necesidad de políticas integrales para combatirlo y debilitarlo. La violencia y presencia de organizaciones criminales como el CJNG y otros cárteles no solo amenaza la seguridad del pueblo mexicano, sino que además tiene un impacto muy significativo en la estabilidad y seguridad de la región de América del Norte en su conjunto. Por lo tanto, no es solo esencial, sino un requisito indispensable que tanto México como sus aliados internacionales continúen trabajando juntos para detener esta amenaza. No solo mediante operativos militares, sino también en políticas que impulsen el desarrollo y bienestar de las zonas afectadas por el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es un desafío complejo. No se trata solo de organizaciones delictivas que promueven el uso, compra y venta de sustancias ilícitas. El tema va más allá. Se trata de mafias criminales que se infiltran en lo más profundo de la sociedad, contaminándola, destruyéndola, enfermándola. Muchas veces hemos comparado el narcotráfico con un cáncer que se expande no solo por el Estado mexicano, sino también por el mundo. Basta decir que es una comparativa cuando menos apropiada si tenemos en cuenta su modo de operar, controlar territorios a través de amedrantamientos y terrorismo, explotar y fomentar las desigualdades sociales y la falta de oportunidades económicas en su beneficio, para poder tener acceso privilegiado a masas de jóvenes buscando oportunidades de sobrevivir y tener ingresos. Para así, atraerlos a que se unan a las filas del cártel. El uso mundial de las redes sociales y diversas plataformas han sido un apoyo involuntario para que el narcotráfico se expanda, promoviendo la terriblemente llamada narcocultura o cultura del narco, deslumbrando a las mentes más jóvenes con imágenes de lujos, armas, dinero y mujeres. Enseñándoles la errada idea de que el mundo es un mar de tiburones y solo los más grandes y agresivos tienen derecho a él. Apartemos, por un momento, a México. El tema de la pobreza y falta de oportunidades no es solo inherente al Estado mexicano. Sucede que está presente en todos los países del mundo y se ve con mayor frecuencia en América Latina. La falta de políticas educativas que fomenten el acceso global a la educación, asimismo como incentivar políticas económicas que generen empleos con ingresos dignos para tratar de disminuir la pobreza, son solo algunas de las medidas que es posible emplear para combatir el narcotráfico desde la raíz de su origen. ¿No me crees? Nemicio Seguira Cervantes, Joaquín Guzmán Loera, el Clan González Valencia. Nombres emblemáticos en el narcotráfico mexicano, todos ellos provenientes de familias sumamente humildes de agricultores, en su mayoría analfabetas que no tenían ingresos suficientes para llegar a fin de mes. Todos ellos terminaron en el negocio del narcotráfico, cada quien de su manera. Son el claro ejemplo de lo que la falta de políticas sociales puede generar. El Salvador, por su parte, es un ejemplo actual y relevante de lo que puede lograrse aplicando la política correcta. La guerra de Nayib Bukele contra las pandillas que azotaban El Salvador fue más allá que solo centrarse en conflictos directos. Si bien su movilización masiva del ejército para detener o abatir delincuentes fue sumamente importante como punto de partida, no es ni de cerca lo central. El enfoque de Bukele fue reformar el sistema educativo, creando bibliotecas, mejorando las instituciones educativas, cambiando las políticas penitenciarias para que se condenen con más severidad los crímenes y criminales relacionados con pandillas. Hoy en día, los criminales se esconden en El Salvador. Han perdido su fuente de miembros, pues en su mayoría, los pandilleros están detenidos u ocultos. El repudio social para este tipo de vida criminal es algo que se incentiva. Además, se han creado nuevas políticas de trabajo que le permiten a los salvadoreños ingresos dignos, a la vez, que garantizan la seguridad de los ciudadanos y una calidad educativa de primera. El Salvador como ejemplo nos enseña que es posible lograr frenar a las organizaciones criminales. Solo hace falta el milagro de un político honesto que esté dispuesto a hacer lo necesario, lo cual ya de por sí es difícil de encontrar en Latinoamérica, o bueno, en cualquier parte del mundo. Nosotros somos quienes podemos crear las mejores soluciones si no lo proponemos. Quiero que mi querida audiencia me dé su opinión. ¿Qué propondría para detener definitivamente al narcotráfico? Por favor, dejen su opinión en la caja de comentarios. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Agradecido como siempre de que nos acompañes hasta el final. Recuerda dejarnos tu super like y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenido de calidad para ti. Sin nada más que decir, hasta el próximo video.